Muy bien, seguimos en Informadísima y otro de los rubros complicados es el que se dedica a las fiestas infantiles. Por eso estamos en comunicación telefónica con Lorena Capel, ella es titular de uno de los salones de aquí de nuestra ciudad de Cirilo Fiestas. ¿Cómo estás Lorena, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola chicas, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. No, ustedes. Bueno Lorena, en esta oportunidad queremos saber un poco cuál es la expectativa que tienen respecto a la reapertura de los salones y cómo han atravesado precisamente también y cómo están atravesando este aislamiento. Bien, bueno, con respecto a la reapertura no somos muy optimistas, creemos que como es de público conocimiento son eventos donde se junta mucha gente, entonces mínimo creemos que hasta que las clases no vuelvan, nosotros tampoco volveremos a trabajar, obviamente que cuando volvamos a trabajar vamos a tener que hacerlo de una forma distinta a la que la venimos haciendo ahora, tomando todos los recaudos. La venimos atravesando por suerte todos juntos, hicimos un grupo con todos los propietarios de salones de fiestas. Lástima que nos tengamos que unir ante la desgracia, pero bueno, hizo posible que nos reunamos todos y que estemos haciendo fuerza entre todos para poder atravesar esta situación y conseguir todo lo que más podamos conseguir en cuanto a esto. Hablaba el chico anterior también de la cervecería, alquileres, impuestos, todas las deudas que estamos acumulando porque nuestro ingreso es nulo. Lorena, una de las situaciones que se viven más complicadas porque creo que la mayoría de los que tienen salones de eventos alquilan estos lugares. Exacto. Sí, somos la gran mayoría que alquilamos. Algunos por ahí lograron con los dueños de los negocios alguna bonificación o que algunos, aunque sea, te esperan para más adelante, lo cierto es que cuando volvamos a trabajar hay que pagar todo eso, o sea, vamos a arrancar con deuda y para volver a ponernos en pie vamos a necesitar otro año más. Entonces la idea por ahí es pedir un poco eso, que se contemple, es una situación a nivel mundial, entonces por ahí es bueno que seamos todos un poco más solidarios y humanos y empezar a pensar en el bien común porque en realidad esto después es una cadena, si nosotros no podemos pagar, no podemos... Segura. Ellos pierden el alquiler, sí, es una realidad de la mayoría de los salones. Lorena, teniendo en cuenta que, bueno, decías que ustedes se han armado un grupo con, bueno, otros colegas, por decirlo de alguna manera, del rubro. En cuanto a los alquileres, a ver, hay locales que hace muchísimo tiempo que están instalados, que están emplazados precisamente en esas direcciones. ¿Han podido hablar con los propietarios? ¿Eso se entiende la situación? ¿Hay alguna exigencia? Por ahora nadie que le digan te voy a desalojar, sí, ponele en mi caso particular, hasta el momento que yo le propuso varias instancias de bonificaciones y de cosas, es bueno, te esperamos hasta que vuelvas a trabajar. Hasta ahora nadie tiene una... nadie, o sea, a nadie van a echar, pero en realidad muchos se quieren cobrar igual. Y la verdad que es una situación especial, ¿no? No es que no pagamos porque no queremos o porque no fuimos de viaje. No, y aparte están acumulando deuda, digamos, bueno, consensuada en este caso, pero sin percibir ingresos. Exactamente, exactamente. El ingreso es nulo. Nosotros, a diferencia quizás de otros rubros, de comida o de bebidas, no podemos hacer un evento online. Por ahí en algún futuro será una posibilidad, pero no es fácil reinventarse como por ahí nos propusieron. Como muchos, hace muchos años que estamos en esto, es una estructura como muy tradicional de ir a jugar al pelotero. No es tan fácil reinventarse. No, claro. Entonces, bueno, lo nuestro es que frenó, fuimos los primeros en cerrar y creemos que vamos a ser los últimos. Los últimos. Lorena, ¿qué ha pasado con aquellos cumpleaños? Que, bueno, quienes hemos estado en este rubro, sabemos que los papás van sacando con mucha anticipación el festejo de los chicos, han comprendido esta situación, los van reprogramando, esperan a ver que todo pase para ver qué días se pueden hacer. ¿Cómo han podido manejar esta situación? Bien, en ese aspecto la verdad que la gente es para agradecer y a mí me ha emocionado particularmente los mensajes que recibí. La idea es que yo, en mi caso particular, en que en general nos pusimos de acuerdo todos los rubros para actuar de la misma manera con cuestiones. Claro. La idea es, bueno, los cumples que están ceñados no se van a perder la ceña por una cuestión lógica que la ceña se usa para otros gastos y así vamos subsistiendo, ¿no?, los meses. Claro. La que llega incumple, casi un show. En realidad la ceña no se puede devolver, pero tenemos la posibilidad de reprogramarlo para este año, para el año que viene, pasárselo a un primito, amiguito, vecino que lo quiera usar. Claro. Pero realmente la gente en general ha sido recontra comprensiva. Muy pocos han tenido, no sé, por ahí alguna, estoy pintando un poco más, pero en general la gente entendió la situación. A mí me emocionó realmente los mensajes que ha recibido. A mí, cliente, es agradecérselo acá precisamente porque en mi caso ha sido hermoso. Seguro. Lorena, también, digo, este espacio, este aislamiento que los ha, bueno, tenido un poco más en casa, algunos los ha puesto a decir, bueno, puedo cambiar esta idea, muchos sabemos que son temáticos, ¿no? ¿Algunos también les ha servido para esto? ¿Para cómo, cómo? Me repetí. Si les ha servido también este aislamiento, esta época en la que por ahí uno está más reflexivo en decir, bueno, a ver, qué podría hacer, qué podría inventar para los chicos o qué podría cambiar, digo, también, para marcar algún aspecto positivo, ¿ha servido para esto? Sí, yo en mi caso no paro de pensar alternativas. Como te decía, reinventarnos no va a ser ya porque estamos ante una situación real económica, ¿no? Sí, claro. Muchos son los que vivimos del pelotero. Entonces, aparte de los gastos del pelotero, son los gastos de nuestro hogar, comer, que es lo básico, y vivir durante este tiempo, ¿no? El que pudo ahorrar algo vivirá de eso y el que no tendrá que salir a hacer lo que sea. También es esa otra realidad, que muchos vivimos solo de esto. A mí en mi caso sí, eso que te decía, hoy cumples online, no me lo imagino en mi cabeza porque para mí es ir a festejar, es ir a correr, a divertirse. Nosotros hacemos función de tíferes, entonces como red, contacto todo. Y ojalá que no se pierda eso, Lorena, que siga así. Pero bueno, sí, sí, obviamente, ante una crisis creo que tratamos la mayor creatividad posible y hay que ver de qué manera, porque tampoco sabemos cómo se va a desencadenar esto. Cuando pase, todos tenemos la intención de volver a lo mismo, pero bueno. Seguro. ¿Están al tanto, Lorena, también de las herramientas que ha dispuesto el Estado, con créditos a tasa cero, han podido averiguar cada uno en su banco, también como para ver, bueno, cómo pueden solventar la situación? Sí, algunos, sí. El tema es que como somos un bicho raro, así decirlo, no entramos con ningún crédito, porque todo lo que se ha sacado, a nosotros muchos no nos incluyen. Ajá. Por eso es que estamos tratando, esta movida vino bien para unirnos y que el rubro de eventos infantiles o eventos tenga como una estructura distinta de acá al más, porque para nosotros es como muy diferente la forma de trabajar, no es algo que se trabaje todos los días, hay cumples algunas veces, otras veces no, pero bueno, hasta ahora igualmente estamos presentando cartas del municipio, el defensa del consumidor, bueno, en un montón de lugares, nos están atendiendo y bueno, y ahí vamos intentando, algo concreto no, pero bueno, nos están abriendo las puertas, que eso es importante y este espacio de ustedes también como para visibilizar la situación. Lorena, te mandamos un saludo grande y bueno, ojalá pronto toda esta situación culmine y tengan la asistencia como muchos otros lugares que se necesitan. Tal cual, esperemos que así sea, vamos con mentalidad positiva, que es lo importante, que de esta vamos a salir y gracias nuevamente por este espacio y por hacer visible nuestra situación. Sin duda. Gracias a vos, Lorena, muy amable y buena jornada. Estuvimos hablando con Lorena Capella, ella es titular de Cirilo Fiesta, pero bueno, hablando un poco en nombre de todos los salones de fiestas infantiles, que por cierto, la situación es preocupante, al igual que muchos otros, pero reapertura de estos salones de festejo van a estar seguramente en último lugar. Sí, 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 en última instancia. Ella lo decía, probablemente hasta que no se dé inicio al ciclo lectivo, con normalidad, bueno, nosotros no podremos abrir las puertas.